Hola amigos gamers, bienvenidos a Master 7 Elite, siempre en HD Y vamos a jugar a FIFA 16, bueno no, vamos a hacer el simulador entre México y Chile Para que vean que no estoy usando ninguna de las dos selecciones Aquí podemos apreciar que está en modo simulador Vamos a ponerlo así Ajá, se va a jugar muy de noche, eso lo tengo por seguro Y verano, muy realista Y bueno, un corte en lo que empieza el partido Sí, dos selecciones de una rivalidad muy importante, pero buen espectáculo Ahora vienen los himnos nacionales De ambas selecciones A ver si nos van a poner el himno de Uruguay a los chilenos Ah no, a los uruguayos les pusieron el himno de Chile Pero este es FIFA, aquí no se equivocan Como en la vida real El estado de... Pues oscuro parece de... Pues sí es como su bandera, pero... Es como... El oscuro de Texas El chicharito se ve muy bien Gráficamente Ahí está el tecatito Guardado Partido muy parejo Ambas selecciones Tienen Así como se puede ver ahora Ambas selecciones Tienen cuatro estrellas y media Del reino de juego Así como los vemos en las imágenes ¡Bienvenido a la quarta final de la Copa América Centenario! Ya sé que mi inglés es pésimo, pero... Lo tengo que practicar más claro Viene México En la primera jugada del ataque Viene Herrera ¡La abuela! Herrera que tiene una oferta del Nápoles Para adquirir sus servicios Pero Porto pide más dinero por él Así que... Si ningún otro equipo inglés ofrece más... Estoy hablando de la vida real, no estoy inventando Lo escuché en los programas deportivos Que si ningún equipo ofrece más Que lo que el Nápoles ofrece por Herrera Pues Herrera se irá a jugar al Nápoles Y bueno, vamos a dar datos interesantes de este partido Por ejemplo El partido se jugará en la vida real Todo lo que voy a decir pasó en la vida real En pasado y en presente Esto es del presente En la vida real se va a jugar al Nápoles de Estadio A las 9 de la noche En el centro de México Horario centro de México El árbitro será Eber Roberto López Bueno, ahora Vamos a... A ver una cosa Una pequeña cosa Esa cosa es La edad media de los jugadores ¿Qué plantilla creen que se llama joven? ¿Chile o México? Piénsenlo tantito Y ahora Piensen otro dato ¿Qué equipo tiene más jugadores altos? Bueno Ya que analizamos esto Podemos Pensar Analizar Que Para saber esto Hay que hacer una regla de tres Algo así Algo matemático Y pues sumas todas las edades Y todas las estructuras de todos Y después haces un porcentaje Más bien Haces un cálculo De cuál es la edad media De cada selección Y Los mexicanos Tienen una edad media De 28.2 años Y Chile tiene 29.5 años ¿Qué quiere decir esto? Que La plantilla de México Es Más joven Que la de Chile Así que La selección de México Es más joven Que los chilenos Ahora La estatura media de México Es de 1.78.7 centímetros Mientras que Los chilenos Tienen una estatura media De 1 Más bien Una estatura media De 174.7 centímetros Acá Y esto quiere decir Que los mexicanos Son más altos Que los chilenos Por 4 centímetros En estatura media Así que Deben de aprovechar bien Los centros Los mexicanos Y hablando de centros Aquí puede venir uno Puede venir un centro Pero raso Hubiera sido alto Y bueno Ya vimos que Los mexicanos Son más jóvenes Y más altos Los chilenos Son más rucos Y más chapados Esto lo estoy diciendo Como si fuera Una pelea de box ¿No? Así de Es más largo De brazos Este peleador Pero el otro Es más joven Así que bueno Son datos Que pueden Determinar Las jugadas De los mexicanos Tal vez aprovechen Muchos centros En la vida real Y ahora Vamos a ver Lo que es La forma De los encuentros Anteriores Bueno El último partido De México Fue contra Creo que Venezuela Sí Contra Venezuela Y empataron a uno Empezaron uno a uno Y antes de ese partido Ganó contra Jamaica Y después El primer partido De la Copa América Lo ganó contra Uruguay Y Y el Quinto partido Hace cinco partidos Pues Ganó Un partido amistoso Que no sé Contra quién fue Ahora Chile Sus últimos dos partidos Los ganó Y sus últimos Bueno Después de esos dos Que ha ganado Perdió tres O sea Perdió Dos Dos Perdió uno Contra Argentina En fase de grupos Aquí viene Chile Chile Tira La voló Vidal El referente chileno La abuela Miren ahí Fum Vale Y bueno Chile perdió su primer partido En fase de grupos Después ganó Los otros dos El primero lo perdió Contra Argentina Y Antes de que inicia La Copa América Perdió Sus dos partidos Amistosos Antes de iniciar El torneo Así que viene mejor Viene mejor Enrachado Tiene mejor récord El equipo mexicano Y bueno Ahora vamos a ver Los encuentros anteriores Entre México Y Chile Ahora Y vamos al segundo tiempo Y les estaba diciendo Que el último partido Entre Chile Y México Fue un amistoso Que se dio El 1 de junio De este año Y lo ganó México 1-0 Con gol de Chicharito Y antes de ese partido Amistoso Pues su último enfrentamiento Fue un partido oficial En la Pasada Copa América Del 2015 Allí en Chile Donde empataron 3-3 Chilenos Y mexicanos Los goles Fueron De Matías Guoso Metió primero Después Arturo Vidal 1-1 Después Raúl Jiménez Irán ganó 2-1 Después Eduardo Vargas 2-2 Después Arturo Vidal 3-2 Y después México Empató El 3-3 Con gol de Matías Guoso Ese fue El Penúltimo Y el Antepenúltimo Quedaron 0-0 Y el partido Fue el 6 de septiembre Del 2014 Quedaron 0-0 Esos son Los Últimos Enfrentamientos Enfrentamientos Entre Chile Y México Ahora vamos Creo que A lo que Donde se puede Ganar Money Y eso es Esos son Las apuestas Ajá Ok Es muy Es muy diferente Que los analistas Digan El favorito A ganar Es Chile Y que Las apuestas Estén a favor De un equipo Que Quiero llegar Con esto Que De 9.058 Votos El 37% Votó Que Chile Va a avanzar A semifinales Y el 53% Que México Va a ganar Hoy Y bueno Pues El restante 9% Obviamente Fue un empate Así que Más de la mitad De los ¡Gol! 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 El equipo Ahí La 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 Imposible Fallar Esa Del tecatito ¿Eh? Ahora nada más Le empujó Ese Ese no es como Más para chicharita ¿No? Que la empujara Eh Jesús Es más como De burlarse A todos Llevárselo Bueno vamos 1-0 Ganando México Y bueno Ahora Arturito Vidal La La gente La mayoría de los votos Más del 50% Dice que México Va a ganar Remata ¿Qué pegó? El arquero En ese cabezazo Muy bien El delantero Mucho mejor El arquero Sí Buena atajada Lo reconozco Y viene México Para Para Amarrar el partido Viene chicharita Para empatar Para Javier Borgetti La saca Voy a centrarla Ahí se pelea En el área chica Bravo le mete el puño El covo La rodilla Ah que eso no es un pelaje de fútbol Ok A ver Entra Eduardo Vargas Y sale Fabián Orellana Sale el 19 Y entrará el 11 Ahora Algo que no sabían Es O que tal vez ya se les Pudo haber ocurrido Es que Cuando alguien mete gol de chilena Se dice así Porque el primer jugador En la historia del fútbol Que metió un gol De como nosotros conocemos Una chilena Pues en sí fue un chileno Llamado No sé cómo Pero fue un chileno Así que Si en México Lo hubiera pasado Tiro de esquina Que puede venir Con mucho peligro Eso ni va a gol Si me estoy en la En la En la pared Bueno Ya sabemos cómo están 53% a favor De que México gana Y 37% De que Chile gana Ahora Vamos a ver Las apuestas Cuánto te pagan Si apuestas Por México En V E T 365 Es una Página de apuestas De todos los deportes Pero Y bueno Dice Que si tú apuestas A México O viene México Pero ¿Qué estás haciendo? Oye ¿Para dónde tiras amigo? Tiras para la izquierda ¿Eh? Y ahí se tropieces Salve Oye 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 Como que En vez de tirar No me iba ¿A dónde la pasas? Rússica ¿A dónde la pasaste? De alberto El compañero Viene guardado Guardado Viene solo No le llega La pasa Al tecatito Y la voló Increíble, güey Perdonaron Y bueno Dice que si apuestas a México Te dan 2.50 No sé si es un porcentaje de ganancias No sé si son pesos, no sé si son dólares O euros Pero dice que si le apuestas a México Ganas 2.50 Y que si le apuestas Al empate Te dan 3.25 Y que si le apuestas A Chile te dan 2.90 O sea, como Chile Tiene menos votos de que va a ganar Por eso es que paga más Eso es lo que yo pienso Se salió, ¿no? Revienta ahí Chile Fuera del lugar, creo Ha marcado Fuera del lugar Se va a realizar un cambio Se va a realizar un cambio Se va a realizar Ah, no sé si se había dicho Pero el árbitro va En la vida real va a ser Eber Roberto López Va a ser a las 9 de la noche La centra El chicharito La volvió Bueno, se fue desviada Y con toda la cama del mundo Vas perdiendo La comoda Pisa bien ahí Se tardan los milenios El árbitro va a ser Y le va a dejar una última jugada Y viene Pinilla Fernández Última jugada del partido Para los chilenos Para ir a tiempos extras Y la estrella la saca Y así Acaba de partido México avanza A semifinales Y su posible rival Más bien Su rival Sería Colombia Y si gana Argentina hoy Ah, de hecho Pueden ver mi otro Simulador Entre Argentina y Venezuela El que gane Entre Venezuela y Argentina Va a ir contra Estados Unidos Y el que gane Entre México y Chile Iría contra Colombia Así que Por favor Denle like Y compartir Si se entretenieron Si se divirtieron Y obviamente Pues también Que sus amigos En sus redes sociales Puedan disfrutar de eso También comenten Que les pareció Que vieron Que sugieren Que suba la FIFA 16 Suscríbanse Poniendo recibir notificaciones Si aún no lo han hecho Así que Amigos Cuídense Y nos vemos Hasta la próxima Pero antes Les dejaré Las estadísticas Finales del partido Las estadísticas Finales Del partido Espinillera Codilla Espinillera Codilla ¡Gol! Y bueno, aquí están las estadísticas del partido Pueden poner pausa Para ver Para que puedan decidir si van a apostar A alguno de las dos selecciones Así que Una vez más Cuídense y nos vemos Hasta el próximo gameplay ¡Bye, bye!